La confianza y la suerte de poder remontar un resultado que hace mucho que no lo veníamos logrando. Siempre que nos convertían se nos hacía muy difícil dar vuelta a la historia y hoy nos empataron y pudimos sacar adelante y poner el 3 a 2 y se llave partir. Sí, la verdad que llegó el cabezazo y nos dio mucho alivio a todos. La presión se siente pero de estos últimos 3 partidos, porque este es un nuevo ciclo, ya desde el inicio de la pretemporada se pactó que nosotros empezamos a sumar de la primera fecha, no de la fecha acumulada. Yo fui parte del proceso anterior y yo en la espalda un poco la sentía, la responsabilidad de no poder ganar hace tanto. Así que ahora contento, nos sacamos un peso encima y espero que sea el principio. Me sentí muy cómodo, la verdad que mis compañeros me hacen el trabajo mucho más fácil, me dan las pelotas limpias y me dan la confianza para yo poder lucirme y hacer jugar a mis compañeros. No, este equipo se armó desde un principio para no pensar en la tabla de abajo, sino en la de arriba. Así que el torneo pasado nos tocó arrancar bien y terminamos mal y esperemos que este sea al revés y hayamos dado ya los primeros pasos a un falso y ahora empezar a sumar.